Todos al teatro con las puertas abiertas en las séptimas fiestas del Cerro Quitasol. Durante dos días, Bello vive las artes escénicas con intensidad y por supuesto con la alegría, la magia y el color que caracteriza cada una de las salas de teatro de nuestra municipalidad. Iniciamos este recorrido con la Casa Teatro Tecoc. Allí se presentó la obra Picnic en el Campo de Batalla, una comedia de lo absurdo que hace una crítica a la guerra. Importante resaltar la excelente participación del público bellanita. Esperamos que todos disfruten el teatro y aprovechen porque el arte y la cultura también son entretenimiento. Continuamos con la Corporación Cultural y Artística Gestos Nemes con la obra Las hijas de Eva, una comedia que plasma en escena el papel de la mujer en la sociedad. Bello se ha convertido en una ciudad en los últimos años muy teatrera, una ciudad que vibra, disfruta, goza del teatro, la gente asiste a las salas, entonces nos complace mucho saber que este evento que se marca dentro de las séptimas fiestas del Cerro Quitasol aglumera nueva fidelización de públicos, nuevos jóvenes que se identifican con el teatro, asisten al teatro, vibran con el teatro y se reflejan en él. Las hijas de Eva, me parece una resignificación a la mujer y es bueno que todos la vengamos a ver y una invitación a que vengamos a teatro, que hay que apoyar el arte bellanita. Seguimos con la Corporación Cultural y Artística Galeón en donde se presentó la obra Una mirada hacia adelante del grupo teatral Rostro de Madera que dejó una enseñanza sobre la superación personal cuando se está inmerso en el mundo de las drogas. Es una persona que sufre y que quiere salir adelante, pero las drogas lo atrapan, sin embargo hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de artistas que pasan por la calle y de pronto un niño se detiene, lo mira y le regala una flor. Asimismo en el Centro de Integración Cultural Casa Betania, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una noche llena de historias gracias a la cuentería. Una gama de cuentos, entre ellos cuentos de barrio, cuentos que a usted le pudieron haber pasado. Hoy, de nuevo, se abren las puertas para todos los bellanitas a partir de las 7 de la noche. Si usted está interesado, recuerde que debe reclamar previamente su boleta en las salas de teatro.